Vamos a ver, hasta aquí ha llegado la transmisión de música Desperdúyos 2013. Les agradecemos la presencia y agradecemos por todos los gritos y todos los cantos recibidos y gritados durante estos 14 días de esta vida. Gracias y hasta luego. Ahí se acabó, se acabó la pasión, ahí se acabó. Ahí es donde te voy a poder desagradar. Ahí te voy a poder desagradar, necesito meterle tocando una vez por todas, porque si no... Ahí te quedan las fichas, pago 20 y tengo en el fin. Ahí te quedan las fichas. Ahí ya está. Y ya no es mañana, ahí ya está. Ya no voy a poder. Ya no es, ya no es. Ya es. Ya es. Volete a otro. Gracias a todos, chau. Chau, de verdad. Bueno, se está terminando. Como mirar la metro de este otro bolso, fíjame, como volete en lo metro. Bueno, por lo que gustó pagarme, por lo que gustó pagarme, por lo que gustó venir. ¿Cuántos culos han grabado? 80 lujas, un Fox con bravo total. Un Fox. Un Fox. Un Fox entre todos. Y ya está. Y se fue. Con un perro a mano. ¿Y de bote o cómo era? Una casa, de bote. ¿De bote o una casa? Un penal. Desastre. Un desastre. La verdad, esta era la imagen de... Mirá, esta es la ruptura. Se cerró, se cerró. Exacto. Es verdad.